¿Por qué una asamblea de obispos en Tarija? ¿Por qué una asamblea de obispos en Tarija? ¿Por qué una asamblea de obispos en Tarija? Hay temas importantes que no se pueden retrasar o no se pueden posponer, como por ejemplo uno de ellos que viene preparándose ya desde el año 2018, es la aprobación del nuevo enfoque y directrices pastorales de la Conferencia Episcopal Boliviana para los años 2019-2024. Por otra parte, otro de los temas que es importante es el informe de las gestiones que ha hecho la Conferencia Episcopal con respecto a la facilitación del diálogo y pacificación en Bolivia en los días de mayor conflicto que ha vivido nuestro país. Por otra parte, también habrá la información acerca de las conclusiones del Sínodo de la Amazonía, que se celebró en el mes de octubre en Roma y en el cual participaron nueve jurisdicciones de nuestro país. Y otro tema que es importante es también la elección del nuevo canciller de la Universidad Católica Boliviana. Probablemente pueden preguntarse quiénes participan de esta asamblea. Normalmente participan o participamos todos los obispos, sean titulares, auxiliares y obispos eméritos. Se espera para esta asamblea extraordinaria, tarija alrededor de poco más que veinte obispos de las dieciocho jurisdicciones de nuestro país. Las asambleas, como ya les mencionaba, son dos veces al año. Normalmente en la segunda semana de Pascua y en la primera semana del mes de noviembre. La Conferencia Episcopal está presidida por una directiva. El presidente actual es Monseñor Ricardo Centella, subispo de Potosí. El vicepresidente, Monseñor Óscar Aparicio, arzobispo de Cochabamba. Y mi persona como auxiliar de la Paz y secretario general. Pues eso es a grandes rasgos lo que queríamos compartir con los medios de comunicación de esta ciudad de Tarija, del acontecimiento eclesial que va a suceder. Y al mismo tiempo hacerles una invitación para mañana, que habrá una conferencia de prensa, esperamos a las diez de la mañana, que básicamente consistirá en el mensaje de Navidad que queremos los obispos compartir con todo el pueblo boliviano, con la iglesia boliviana. Y por supuesto la presentación del nuevo obispo de Tarija, Monseñor Jorge Saldías Pedraza. Monseñor Jorge Saldías Pedraza.